Buenas a todos y bienvenidos por fin a un nuevo vídeo sobre la reforma interminable de nuestra casa sin experiencia. Para los que sois nuevos, me llamo Lara y llevo un par de añitos creando vídeos sobre nuestro proceso de camperización en Australia, cómo fue viviendo en un coche, cómo puedes viajar barato, ahora metidos en el mundo de reformas y mostrando el lado real de estas cosas. Y para los que lleváis tiempo siguiéndome, perdón por pasar tres meses sin subir nada. Estaba teniendo un poco una crisis existencial. Pero no pasa nada, he vuelto. Y como en tres meses reformando la cosa ha avanzado bastante, he dicho ¿y por qué no hago un vídeo? Poniéndoos todos al día, mostrando así vídeos guays de estos a lo timelapse. Un poco un resumen, yo me ahorro tener que hacer cinco vídeos, vosotros podéis cotillear y poneros al día en cinco minutos, y de paso estamos un poco aquí de tertulia, no solamente explicando el avance en la reforma, sino el cotilleo, que por qué hemos desaparecido. Así que como siempre, aquí toca la parte de la intro guay, dentro vídeo. En el último vídeo terminó la cosa un poco anticlimática. Estábamos trabajando en alisar las paredes, nos fuimos de festival al primavera van y ahí se quedó la cosa. Lo que no visteis es que después de ese festival yo me dediqué exclusivamente a alisar las paredes de la casa. Y eso fue a base de capas y capas de yeso de terminación, creando unos músculos en los muslotes que te cagas, muchos audiobooks para no volverme loca haciendo una tarea tan monótona, mientras Smile trabajaba detrás mío lijando las paredes a las cuales ya le había dado unas tres capas. Chavales, yo tampoco soy persona para decir que me arrepiento de cosas en la vida, pero chicos, si tenéis el dinero, pagar a alguien para quitar el gotelé de vuestras paredes. Os parecerá una chorrada, pero cuando os digo que casi tardamos un mes, es que flipo. Creo que mayormente porque es bastante físico, yo personalmente no era capaz de levantar la lijadora, el gotelé era bien chungo, así que había zonas en las que tuve que darle cuatro capas y por supuesto no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Fijo que todo lo estamos haciendo mal, cogiendo la llana mal, creando la consistencia mal, pero bueno, aquí estamos, atreviéndonos. Y está claro que hay muchas cosas en el proceso de la reforma, en las que 100% merece la pena hacerlo tú solo, como por ejemplo la cocina, que hablaré de ello al final del vídeo. Pero esto de alisar las paredes tú solo para quitar el gotelé, nanay, no lo hagas. Ahorra dinero y paga un profesional 4.000 pavos para que te lo haga. No me arrepiento porque hemos aprendido mucho y no teníamos 4.000 euros, pero ni de coña lo repetiría. Me hubiera ahorrado dolores de cabeza, dolores de hacer tanta sentadilla, dolores de discusión de pareja... Y por supuestísimo, podríamos estar viviendo en un espacio habitable un mes antes. La verdad, hasta aquí todo bien, todo perfecto. Como podéis ver, he documentado todo el proceso, con toda la intención del mundo, crear blogs semanales para YouTube. Pero claro, las cosas se iban acumulando. Nosotros tenemos una furgoneta camper, la cual alquilamos para poder ganar un poco de dinero mientras sobrevivimos. Y a la vez dedicar jornada completa a la reforma del piso, también teníamos que preparar la furgoneta para la temporada de verano. Acaba de entrar una reserva ahora para el domingo, así que estoy literalmente por la calle con todo el pack, para hacer un par de cositas a la furgo. Pensábamos que íbamos a tener dos semanas para hacer arreglos en la furgoneta, al tener este alquiler se nos acorta un poco. Así que paramos de trabajar en la casa para ponernos a trabajar en la furgoneta. Aquí está, mira qué bonita. Haciendo un par de arreglillos al sistema eléctrico, instalando ventiladores y haciéndolo un poco más óptimo, al igual que pintar la furgoneta, arreglar un par de cosillas, ya que teníamos el verano alquilado por completo. No teníamos ni medio día de sobra. Y por supuesto, antes de empezar la temporada, gastarnos mil pavos en el mecánico arreglando todas las cositas. No nos sirvió de nada, que os lo explico ahora en un momento. Ya teníamos la furgo preparada, las paredes estaban ya más o menos lisas, me fui de viaje a Irlanda a visitar a mi familia y a mi abuelo, y luego nos fuimos a Francia a conocer a nuestra sobrina, ya que la hermana de Esmael había tenido una nena. Y por supuesto, al volver, volvimos al ataque del piso. Y creo que es aquí cuando yo por lo menos empecé a cambiar. Creo que, aparte de estar obviamente cansada de la reforma de un piso, creo que como cualquiera, creo que estaba intentando hacer un multitasking posible, ya que quería priorizar todo a la vez. Estábamos trabajando día y noche en el piso, ya que teníamos que terminarlo cuanto antes. No tenemos pelas para estar viviendo en otro sitio que no es nuestra casa. Así que creo que la presión de que la reforma llegase a su fin, o por lo menos que llegase a un punto en el que se podía vivir. Era un agobio constante. Me levantaba por las mañanas, me metía a cuatro cafés y a trabajar. Y aunque terminásemos de trabajar a las 7 u 8, tampoco una hora aquí loca, estaríamos hablando sobre la reforma hasta las 11 de la noche. Y como verano es la temporada alta de la furgo, teníamos entregas y devoluciones constantes. Y por supuesto yo quería priorizar el alquiler de la furgo tanto como la casa, ya que es lo que nos da dinero. Y la furgo este verano, pues nos ha portado muy bien. Para los que tenéis intención de alquilar vuestras furgonetas, hice un vídeo anterior sobre el alquiler, que lo pondré por aquí. Y el año pasado es que nos fue de maravilla. Cero problemas, cero crisis, cero averías. Este año ha sido muy distinto. Sí que hemos tenido suerte que la gente que nos ha tocado ha sido muy maja y podría haber sido mucho peor. Pero la furgoneta tuvo varias averías, varios clientes la rayaron, que por supuesto lo pagan ellos. Si tú coges un depósito, nosotros no nos quedamos sin dinero en ningún momento. Pero eso significa que, por ejemplo, para este rajón que hizo un cliente, la furgoneta ha estado una semana parada en el chapista para arreglarlo. Y eso es una semana de dinero que no ganamos. Recibiendo llamadas a la una de la mañana de problemas con la furgo. Y bueno, todo esto ha sido un proceso de aprendizaje, que no pasa nada. Obviamente seguiríamos alquilando la furgoneta. Y honestamente, lo de las averías y el gasto de dinero es algo que se toma en cuenta, ¿no? Es un negocio, estas cosas pasan. Pero una cosa en la que yo no me había percatado que me iba a joder tanto emocionalmente fue que las personas a las que le estamos alquilando la furgo son personas que llevan un año entero ahorrando dinero para pillarse las dos semanas de vacaciones que tienen al año, gente que están de luna de miel, gente que ha aplazado su súper viaje en furgoneta por temas de COVID. Entonces, claro, no es lo mismo cuando trabajaba de camarera decirle al cliente, ups, perdona, a tu hamburguesa se me ha olvidado ponerle queso. Que decirles a estas personas, lo siento mucho, me acaban de entregar la furgo a las 8 de la tarde, está averiada, es domingo, y la furgona va a estar preparada hasta el martes, ups. Lo siento, pero te resto dos días de tus vacaciones. Y aunque le devuelvas el dinero, obviamente le estoy fastidiando las vacaciones a la gente, las cosas como son. Y wow, tío, qué mal me he sentido llorando hasta con los clientes en plan, lo siento, es que no puedo hacer nada. Llamando a todo mecánico de Castellón a mitad de verano para ver si alguien nos la arreglaba y el estrés, y si al siguiente cliente también va a estar averiado, y si no la arreglan. Y aparte que, obviamente, el tener un alquiler tras de otro, a veces la gente entregaba la furgoneta con cosas rotas. Así que estás a las 3 de la mañana arreglándolo para el día siguiente. Así que bueno, como todo el negocio, lo de ser autónomo, hay cosas buenas y cosas malas. En la balanza hay más cosas buenas, pero supongo que ha sido un poco la acumulación de todo. Priorizar la casa, pero luego a la vez querer priorizar la furgoneta, pero luego a la vez también queriendo ver a la familia, y aunque no tenemos ni el dinero ni el tiempo, volando de un sitio a otro para verlos. Que luego a la vez queriendo priorizar nuestra salud mental, y decir, vale, vamos a irnos dos días por ahí de vacaciones, pero sentirnos completamente culpables durante esos dos días. Y solo pensar en el trabajo. Es decir, no muy sano. Y pues claro, yo empecé a notar que estaba ya ahí un poco saturadita, y que cuando me ponía a grabar, me irritaba el tema de grabar. Y claro, se me quitaban mucho las ganas de crear contenido para YouTube. Y obviamente, como a día de hoy es como un hobby, y me sentía que estaba muy agobiada con todas las tareas que tenía que hacer, pues lo primero que hice obviamente es quitarme esto. Pero bueno, las cosas a nombrarlos por su nombre. Estos son quejas de primer mundista, eh. Que ni me muero de hambre, ni España está en guerra. Es por ponerle un poco de contexto a las cosas, y también para normalizarlo, ¿no? Que asumo que los que estáis viendo este vídeo, o habéis camperizado, o estáis reformando, o pensáis reformar, o estáis dentro de este mundillo. Que si os sentís igual, pues que no os sentáis solos. Y aunque no encontraba el tiempo para crear los vídeos y subirlos a YouTube, sí que grabé todo el proceso. Pero desde entonces mil veces mejor. Y creo que una vez que se terminaron las paredes, y empezamos a darle un poco de color al piso, y a poner el suelo, wow, es que era un cambio tan radical, se nos iluminaba la cara. Que sorprendentemente es súper fácil de instalar, y súper rápido de instalar. Yo creo que se tardaba entre uno y dos días por cuarto. Nosotros, por supuesto, hemos tardado muchísimo más en hacer esta reforma, ya que estábamos viviendo en el piso mientras la reformábamos. Entonces el suelo solo podíamos hacerlo cuarto por cuarto. Cogiendo todas las cosas, toda la mierda, toda nuestra ropa y todo, moverlo de un cuarto a hacer ese suelo. Volver a poner todo en ese cuarto para hacer el siguiente suelo. Y así. Obviamente, si no estáis viviendo en vuestro piso mientras reformáis, todo esto os lo ahorráis. Y una vez puesto el suelo y el rodapiés, empezamos con la cocina del piso. Ya que hemos estado viviendo con un microondas y un air fryer. Que os digo, ¿eh? Soy la reina del air fryer. Hay muchas cosas que puedes hacer con un air fryer durante un mes. Y nos hicimos una cocina en forma de U completamente a medida. De una forma súper barata. Nos gastamos menos de 1000 euros. Que haré un vídeo más detallado sobre todo el proceso de la cocina y cómo ahorramos tanto. Pero en resumidas cuentas, hicimos ahí rollo un hack DIY comprando módulos súper baratos. Y como no existen los módulos baratos esquineros, los hicimos nosotros caseros. Instalamos y barnizamos la encimera de madera maciza, alícate la zona de la cocina. Mientras Smile se dedicó a todo el tema de la fontanería y electricidad de la casa. Ya que no tengo cerebro para esas cosas. Desafortunadamente tuvimos varias fugas. Así que no os preocupéis. Si estáis con el tema de la fontanería, vais a tener 40. Pero no hagáis como nosotros. Probar vuestras fugas antes de instalar un suelo de madera. Que aunque el paquete ponga que es para espacios húmedos, no te lo creas. Es todo mentira. Hemos tenido varios problemas con este suelo laminado. Ya hablaré de ello en vídeos futuros. Pero aunque os lo recomienden y os gastéis pelas, lo pongáis suelo laminado en la cocina. Es todo mentira los que te lo están vendiendo. Y mientras trabajábamos en la cocina, también nos pusimos con los otros dos cuartos. Y en verdad estoy bastante sorprendida de lo que es posible de hacer en tres meses. El piso a día de hoy está a un 90% determinado. Nos falta un par de cosillas, detalles más que nada, en los cuales os mostraré en vídeos futuros. Espero que no os haya hecho muy largo el vídeo, que os haya entretenido el poneros al día. Y que bueno, que me lo ayude. Me mola mucho crear vídeos y quiero dedicarme más a ello. Quiero tomármelo más en serio y quitarme este síndrome del impostor, que hemos llegado a 50.000 suscriptores, chicos. Nunca me lo hubiera dicho. Así que no sé, a lo mejor, pues puede que valga para esto. Le voy a dar un poco de caña. Nos vemos en un par de semanitas. Chao. Adiós. Gracias. Goodbye.